Sí, siempre hay que mejorar. En las derrotas, en las victorias, siempre hay cosas para mejorar. Y bueno, estamos por ese camino. Hoy teníamos que ganar, partido que nos costó mucho abrirlo, pero bueno, se ganó, que era lo que necesitábamos y ahora tenemos una semana para trabajar. Bueno, sí, contento más que nada por el triunfo. Sabemos que en estos partidos vienen los equipos, se cierran atrás, que hace tiempo, uno se empieza a desesperar si no logra concretar las situaciones que uno tiene. Entonces, fue poco sufrido el partido, pero lo pudimos sacar adelante, pudimos conseguir los tres puntos que después de la derrota que tuvimos en el partido pasado, creo que era muy importante. Con el fútbol moderno, en donde hay equipos que vienen a plantarse con 10 jugadores en su campo, es difícil para todos. Se necesita precisión, se necesita movilidad. Lógicamente, el hecho de ver alturas, también que esa justeza a la hora de dar un pase, la pelota viaja muy rápido. Yo creo que a todos los equipos grandes del mundo se les dificulta este tipo de partidos, hasta que los abrís. Una vez que los abrís, después se pueden manejar de otra manera. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir encontrando variantes. Como dijo Lucho, veníamos de un partido muy complicado, y bueno, siempre esas cosas fueran en la cabeza, pero bueno, se ganó, y ahora tenemos una semana para trabajar. Después del partido de Bolívar, el domingo pasado, entrenamos un día, el lunes hicimos recuperación, el martes hicimos unos movimientos, ya no viajamos, viajamos, jugamos el miércoles, después hicimos recuperación, el viernes hicimos unos movimientos, jugamos hoy, entonces no hubo tiempo para trabajar y para corregir. Sí que hay que mejorar, hay que mejorar, sí, siempre hay que mejorar. Y ya te digo, los equipos cuando les haces el gol, después adoptan otra mecánica de juego, se abren un poquito más, se pierden muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Pero nada, ya nos tenemos que acostumbrar. Cuando sos un equipo grande, tenés que lidiar con este tipo de partidos, de arbitrajes, de todo, y tenés que luchar contra todo y contra todos. Así que nosotros estamos acá para luchar contra todo y contra todos. Así que tenemos que, esto lamentablemente se evalúa por resultado, todo el mundo lo evalúa por resultado, así que hoy se ganó. Y nos quedamos con eso. Gracias.